Ausente siempre estoy, siempre estoy Pero regresé tras lo que sucedió ¿Qué pasó? ¿Qué les ocurrió? Pensé que se acabó, pero no Necesito darle fin a mi creación Mi creación Tantas almas en la infancia Que ando de tomar No estoy mal, tendré paz Que la muerte escapa Pues fueron salvadas Las quiero borrar No estoy mal, tendré paz Salvo acá